Este jueves 6 de febrero se realizará el primer foro distrital de turismo, un espacio que abre la Alcaldía Distrital y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Empezaron un trabajo muy rápido y nos invitó a que formáramos parte de un foro de turismo y acudiré después, obviamente el gremio de los restauranteros está siempre presto a trabajar en pro de la gastronomía y de la región. Entonces aquí estamos atendiendo el llamado del señor alcalde para poder llevar a cabo un foro que va a ser de mucho beneficio para toda la ciudadanía. El evento empezará a partir de las 8 de la mañana en el Salón Platinum del Hotel Superestrellas, en las que se reunirán representantes de agencias de viajes, gerentes de hoteles, administradores de restaurantes, guías turísticos e integrantes de los Consejos Municipales de Turismo y Cultura. Básicamente van a tratar tres temas, un tema va a ser turismo gastronómico, otro tema es el empleo alrededor del turismo deportivo y otro tema es marca ciudad, algo que también estamos esperando todas las personas que nos movemos alrededor del turismo. La verdad hemos soñado mucho con que Barranca tenga una marca que la identifique ante todo el país y que motive que la gente quiera venir a Barranca. Esta conferencia contará con la participación de invitados internacionales como Ignacio Ramos de España y Judí Rodríguez Molina de Costa Rica.